¿Qué tal chamos, chamas, y chamacos de YouTube XT? Hoy vamos a ver cómo es el nuevo Rackion Esteam, y bueno, sin más rodeos empecemos con el vídeo de una vez yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A ver patus, esto vendría a ser donde escogemos los países, solo que como ven ha cambiado los nombres, el mayor número donde ingresan es la TAM 1, así que ingresaré ahí. Bueno, lo primero que nos aparece es este evento del cual va raciones de AN, miremos un poco para ver que nos trae. Paquete para principiantes, recolección de letras, kills, premio por asistencia, bueno bueno, nada novedoso hasta el momento, de hecho es una mierda. Veo que se puede ganar cash ahí, pero miremos que más nos trae este nuevo ración. Bien, estando en el lobby ya se puede ver claramente que no hay refinería, ni tampoco para hacer misiones, ni maestro aprendiz. Aún se le pueden poner títulos a los personajes XD, la configuración es la misma, estos son los sets disponibles en la tienda, los disfraces son los mismos, aquí las criaturas, a mi parecer hay menos cosas, pociones, e ítems. Bueno bueno, también podemos ver que hay el sistema gacha, vamos a ver que tenemos aquí. Como pueden ver, hay mucha ropa aún, entre ellos, la vikingo, la zodiac, la warrior y otros más. Claro que como no hay refinería, se sabe que no hay las clases de velob de estos sets. Por otro lado, veo que no hay ni el tan famoso set frost lava, ni tampoco el blood himmel. En los collares todo sigue igual, pero en los anillos no, aquí falta el tan famoso death blow. En cuanto a las criaturas, no hay las más mamonas XD, como las de veneno, es decir, musketerking, aracneblack, entre otras más, como amelias, diablos y kines. Eso en todo el juego, no solo en el sistema gacha, no hay criaturas mamonas. En los exitem vemos que solo hay estos dos, joder pero que voy a hacer yo con esto XD, en fin, claro que esto es solo en el sistema gacha. Puedes tener clan, y bueno, esta es la tienda de evento. No sé si en algún futuro, ya con actualizaciones, este ración se parezca cada vez más al ración latino, ya sea agregando criaturas a tributo, o de ads, criaturas mamonas, y todo lo que faltaría, aunque dijeron que este ración iba a estar orientado al ración antiguo, es decir, este ración. Al menos yo tenía la idea de que iba a ser algo así, pero aún no está dicho, se sabe que aún van a modificar varias cosas. Y esperemos que lo hagan, para empezar, no hay golem clásico, lo cual me decepciono bastante, y en lugar de eso pusieron el nuevo golem. Pero que pendeje XD. Bueno bueno, basta de quejas, vamos a jugar un poco para ver si hay diferencias. ¿Pero qué ha pasado? Ah, los bugs y el laj al parecer también seguirán, que saaad CSM CSM. En fin, yo resumiría al ración este app diciendo que, es igual al ración que conocemos, solo que con menos cosas, sí, eso es todo, la verdad que esperaba algo más, tal vez algo como chat de voz, o realidad virtual, aunque esto segundo es una pendejada XD, tal vez algo innovador, algo que sí haga notar la diferencia, tal vez poner a Thanos bailando su cumbión, a un costadito de cada partida. Bueno gente, yo al menos, no noto nada nuevo. En fin, gracias por ver el vídeo, por cierto, suscríbete, ya que estaremos realizando sorteos de vez en cuando, no te cuesta nada, no seas c*** XD, así estarías apoyando a este morenazo, hashtag dotero, hashtag ese oso más guapo que el dueño, hashtag tetón, bueno bueno, basta ya de pendejadas, nos vemos XD. Suscríbete carajo, te estoy viendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!